2-0 está perfecto para mí. Me gusta también ganar partidos de este modo. La verdad es que a nosotros nos faltó un gol, porque si hubiéramos marcado un gol estaríamos en el partido. Hemos tenido oportunidades. Iker paró algunas, otras al palo. Yo te digo una cosa, que Ojalá larga mucho ese Foltinias en el juego, porque ayer ni la leo. Mozil, yo creo que si está al 100%, yo creo que lo va a tener bastante complicado cuando vuelva para ganarse un sitio ahí. Pero bien, estamos contentos, estamos satisfechos. El equipo tiene mucho margen de crecimiento. Y bueno, en esa etapa estamos. Aparte de todas las maravillas que hace dentro del campo y de ser el mejor jugador del mundo, de mostrarlo cada día. Y pues aparte también es un jugador que trabaja, que nos ayuda mucho al equipo en el tema de la presión. ¡Suscríbete al canal!